La originalidad no se encuentra en cualquier lado Eso nace, es puro talento Y aquí está, la búdica Luz, Jevi, de las apes, original Amarte no pude amor, quererte tampoco Porque tú tienes tu familia y yo soy aún solterita Por eso no puedo amarte, búscate contra amarte No me mientas, no te niegues, tú tienes tu esposa No quiero más obligaciones, tampoco quiero que me insistas Porque tú tienes tus hijos, yo no quiero ser la otra Yo no quiero estar en lágrimas de tus hijos Tampoco quiero verlos llorando y sufriendo Yo no quiero estar en lágrimas de tu esposa Tampoco quiero verla llorando y sufriendo Búscate otra amante Con el respeto que te mereces Yo no quiero ser la otra Búscate Búscate otra amante Amarte no pude amor, quererte no pude amor Y te valoras como una gran mujer Amarte no pude amor, quererte tampoco Porque tú tienes tu familia y yo soy aún solterita Por eso no puedo amarte, búscate otra amante No me mientas, no te niegues, tú tienes tu esposa No quiero más obligaciones, tampoco quiero que me insistas Porque tú tienes tus hijos, yo no quiero ser la otra Yo no quiero estar en lágrimas de tus hijos Tampoco quiero verlos llorando y sufriendo Yo no quiero estar en lágrimas de tu esposa Tampoco quiero verla llorando y sufriendo Búscate otra amante Ataca, ataca Ataca, ataca Vamos muchachos, vamos Los ángeles Del folclor Siempre líderes Yo no quiero estar en lágrimas de tu esposa Tampoco quiero verla llorando y sufriendo Yo no quiero estar en lágrimas de tu esposa Tampoco quiero verla llorando y sufriendo Búscate otra amante Este es el sentimiento De ángel con angelipa Y con cariño y amor Para ti Sol y mar El rey Eso En el cielo Tomás Y Cupertino Lima Y como va el Dr. Walter Caccaquí Bautista Muévete, 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 muévete Música LUCIADIS DE LOS ANTES Señor Sí, señor Epa Lo hacemos para gozar Báilalo Gózalo Con la cultura del pueblo Música en vida Y consigo LUCIADIS Música Te entregué mi corazón Con mucha sinceridad Te entregué toda mi vida Con mucha esperanza Pensando que nuestro amor Se iría para siempre Música Mira como me pagaste Con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades Me mataste de dolor Música Mira como me pagaste Con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades Me mataste de dolor Música Es tan corto el amor Y tan largo Y tan largo el olvido Trataré de olvidarte Llorando y sufriendo Música Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Trataré de olvidarte Llorando y sufriendo Música Sería para siempre Sería para siempre Sería para siempre Pero no fue así Me traicionaste Música 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 Y ahora Esto que elegante Música Música Angelito Coyangui Pasambre Música Música Pensando que nuestro amor Se iría para siempre Música Música Mira como me pagaste Con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades Me mataste de dolor Música Música Mira como me pagaste Con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades Me mataste de dolor Música Música Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Trataré de olvidarte Llorando y sufriendo Música Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Trataré de olvidarte Llorando y sufriendo Música Música A pesar Música Que te sigo amando Música Solo tengo que decirte Música Música Una cosa más Música Música Adiós Música Adiós para siempre Música Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Trataré de olvidarte Llorando y sufriendo Música Es tan corto el amor Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Trataré de olvidarte Lloraré Y sufriré Música 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 Con cariño Con cariño para la capital histórica del Perú Jaluja Música 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 Estudio Kevin López KLO Música Con bastante aprecio Música Para robar una limpa chispe Música Música Siga el ritmo, siga el sabor Música Con los ángeles Del Falcar Música 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 Con la bendición del señor Con humildad Con estilo propio Con talento Sigue avanzando Pero aquí estoy Una vez más Es tu amiga en luz que vive los antes Así se hace Siempre, siempre Con los ángeles del sol flor Con lágrimas de mis ojos A Dios te digo amor Contigo no hay comprensión Mejor me alejo yo Espero cuando pase el tiempo A ver si te das cuenta Quién era tu amor Tu verdadero amor Me buscarás Ya no me encontrarás Te recordarás Te recordarás Todo lo que me hiciste Me llamarás Que no te contestaré Y llorarás Así como lloré Si es amor Lo que no nace Lo que no nace Lo crece Lo que no hay comprensión Lo que no hay comprensión Mejor no hay comprensión Mejor me alejo yo Llamarás Llamarás Ya no te contestaré Y llorarás Así como lloré Me buscarás Mejor que yo Arrepentido estarás Desde llorando Andarás Buscarás Otra tierra Y llorar Aquí sería Mejor que yo Canto mis canciones En el alma Más lucera Si o no Angelito Vamos recorriendo Todo el Perú Costa Sierra La selva Te queremos Te idolatramos Te engreímos Porque eres única Lucieni Se siente Se siente Se nota La diferencia Es el teclado De Angelito Goyalchi Oye tú Venga a bailar Venga a gozar Así 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 ¡Uepa! Desde mi tierra a ti A cuantese ya a ti A gran paso A gran paso Que llegaron Que llegaron los mejores Los ángeles Del fanclor Y aquí está Con su voz Su encanto La auténtica Los ángeles Luz 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 Tanto confié en ti Pensando que me amabas Leyendo tus palabras Te entregué mi corazón Sin embargo Sin embargo Me traicionaste Te casaste con otra Pensarás que voy a llorar Maldito tramposo Para que voy a llorar Para que voy a sufrir Para que voy a sufrir Si tu amor no vale nada Me la espera pa' sufrir Oye Oye Ey tú ¿Qué pensabas? Pensabas que yo iba a llorar por ti Eso nunca Jamás Ajá Con estudios LR Sabor Vamos Vamos A la ciudad imperial Luz Al baile sagrado de los incas Luz Luz Eso sí Tanto confié en ti Pensando que me amabas Creyendo tus palabras Te entregué en mi corazón Sin embargo Sin embargo Me traicionaste Te casaste con otra Pensarás que voy a llorar Maldito tramposo Para que voy a llorar Para que voy a sufrir Si tu amor no vale nada Me la espera pa' sufrir Para que voy a llorar Para que voy a sufrir Si tu amor no vale nada Me la espera pa' sufrir Para que voy a llorar Para que voy a llorar Me la espera pa' sufrir Para que voy a llorar Con esa alegría Con esa alegría ¡Salud! ¡Pasallano! 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 ¡Salucha! La originalidad La originalidad No se encuentra en cualquier lado Eso nace Es puro talento Es puro talento Es puro talento Es puro talento Y aquí está La única importante Luz Amante, no me mientas, no te niegues, tú tienes tu esposa No quiero más obligaciones, tampoco quiero que me insistas Porque tú tienes tus hijos, yo no quiero ser la otra Yo no quiero estar en lágrimas de tus hijos Tampoco quiero verlos llorando y sufriendo Yo no quiero estar en lágrimas de tu esposa Tampoco quiero verla llorando y sufriendo Búscate otra amante Con el respeto que te mereces Yo no quiero ser la otra Búscate, búscate otra amante ¡Búscate otra amante! ¡Bien dicho Lucía Abril! ¡Tú eres titular! Y te haces respetar Porque tienes tu orgullo Y te valoras como una gran mujer Amarte no pude amor, quererte tampoco Porque tú tienes tu familia y yo soy aún solterita Por eso no puedo amarte Por eso no puedo amarte Búscate otra amante No te mientas, no te niegues Tú tienes tu esposa No quiero más obligaciones Tampoco quiero que me insistas Porque tú tienes tus hijos Yo no quiero ser la otra Yo no quiero estar en lágrimas de tus hijos Tampoco quiero verlos llorando y sufriendo Yo no quiero estar en lágrimas de tu esposa Tampoco quiero verla llorando y sufriendo Búscate otra amante Yo no quiero estar en lágrimas de tus hijos Tampoco quiero verlos llorando y sufriendo Y yo no quiero estar en lágrimas de tu esposa Tampoco quiero verla llorando y sufriendo Búscate otra amante Este es el sentimiento De ángel con angelipa Y con cariño y amor Para ti Sol y mar Hebrey Eso En el cielo Tomás Y Cupertino Lipa Y Cupertino Lipa Y Bautista Muévete 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 ¡Lucieltino Lipa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sí, señor! ¡Epa! Lo hacemos para gozar ¡Bailalo! ¡Gózalo! Te entregué mi corazón con mucha sinceridad Te entregué toda mi vida con mucha esperanza Pensando que nuestro amor se iría para siempre Mira cómo me pagaste con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades me mataste de dolor Mira cómo me pagaste con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades me mataste de dolor Es tan corto el amor y tan largo el olvido Trataré de olvidarte llorando y sufriendo Es tan corto el amor y tan largo el olvido Trataré de olvidarte llorando y sufriendo Te entregué toda mi vida pensando que nuestro amor sería para siempre Pero no fue así Me traicionaste ¡Traicionero! ¡Ángel! ¡Angelito! ¡Y ahora esto que elegante! ¡Angelito Coyangui! ¡Pasambre! Te entregué mi corazón con mucha sinceridad Te entregué toda mi vida con mucha esperanza Pensando que nuestro amor se iría para siempre Mira cómo me pagaste con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades me mataste de dolor Mira cómo me pagaste con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades me mataste de dolor Es tan corto el amor y tan largo el olvido Trataré de olvidarte llorando y sufriendo Es tan corto el amor y tan largo el olvido Trataré de olvidarte llorando y sufriendo A pesar que te sigo amando Solo tengo que decirte una cosa más Adiós, adiós para siempre Es tan corto el amor y tan largo el olvido Trataré de olvidarte llorando y sufriendo Es tan corto el amor y tan largo el olvido Trataré de olvidarte llorando y sufriendo ¡Eso! Con cariño para la capital histórica del Perú ¡Jarujá! ¡Rudén, papas, unja, virja! Estudio Kevin López ¡Qué león! Con bastante precio Para robarte limpa, Quispe ¡Sin el ritmo, sigas a ver! ¡Con los ángeles, desfalcar! Con la bendición del señor Con humildad Con vestido propio Con calento ¡Sigue avanzando! ¡Claro! ¡Aquí estoy! ¡Una vez más! ¡A tu amiga Luz, que a mí de los Andes! ¡Así se hace! ¡Ata! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Con los ángeles del folclor! Con lágrimas de mis ojos Adiós te digo amor Contigo no hay comprensión Mejor me alejo yo Espero cuando pase el tiempo A ver si te das cuenta ¿Quién era tu amor? Tu verdadero amor Me buscarás Me buscarás Ya no me encontrarás Te recortarás Todo lo que me hiciste Me llamarás Ya no te contestaré Y llorarás Así como lloré Así es amor Ahora me voy Es por tu lado Porque contigo no hay comprensión Espero cuando pase el tiempo A ver si te das cuenta ¿Quién era tu amor? Tu amor verdadero Luz y a mí Amiga mía Lo que no nace No crece Y con estudios Kevin López Eso Echa, echa Con lágrimas de mis ojos Adiós Adiós Te digo amor Contigo no hay comprensión Mejor me alejo yo Te espero cuando pase el tiempo A ver si te das cuenta ¿Quién era tu amor? Tu verdadero amor Me buscarás Me buscarás Ya no me encontrarás Te recortarás Todo lo que me hiciste Me llamarás Ya no te contestaré Y llorarás Y llorarás Así como lloré Me buscarás Ya no me encontrarás Sufre, sufre mi amor Sufre Arrepentido estarás Te estoy llorando Andarás Buscarás otra Te hará llorar ¿Quién sería mejor que yo? Arrepentido estarás Te estoy llorando Andarás Buscarás otra Te hará llorar ¿Quién sería mejor que yo? Canto mis canciones Con el alma Sincera Si o no Angelito Vamos recorriendo Todo el Perú Costa Sierra La selva Te queremos Te interlatramos Te engreímos Porque eres única Luzieni Se siente, se siente Se nota la diferencia Es el teclado Piense el lindo Coyachi Oye tú Venga a bailar Venga a gozar Así, así, así ¡Uepa! Desde mi tierra a ti La puerta es allá a ti A gran paso A gran paso Que llegaron los mejores Los ángeles Del folclor Y aquí está Con su voz Su encanto La auténtica Luzieni De los antes Tanto confié en ti Pensando que me amabas Creyendo tus palabras Te entregué mi corazón Sin embargo Me traicionaste Te casaste con otra Pensarás que voy a llorar Maldito tramposo Para que voy a llorar Para que voy a sufrir Si tu amor no va a la entrada Me la espera pa' sufrir Para que voy a llorar Para que voy a sufrir Si tu amor no va a la entrada Me la espera pa' sufrir Oche Ey tú ¿Qué pensabas? Pensabas que yo iba a llorar por ti Eso nunca Jamás Con estudios LR Sabor Vamos a la ciudad Imperial Tisco Al baile sagrado De los incas Luchami Eso sí Tanto confié en ti Pensando que me amabas Creyendo tus palabras Te entregué mi corazón Sin embargo Me traicionaste Te casaste con otra Pensarás que voy a llorar Maldito tramposo Para que voy a llorar Para que voy a sufrir Si tu amor no va a la entrada Me la espera pa' sufrir Para que voy a llorar Para que voy a sufrir Si tu amor no va a la entrada Me la espera pa' sufrir Para que voy a llorar Para que voy a llorar Para que voy a sufrir Para que voy a llorar Clarentina y Ana Poli Con esa alegría Salud Un vaso lleno Un vaso lleno Salucha La originalidad La originalidad No se encuentra en cualquier lado Eso nace Es puro talento Y aquí está La búdica Luz Jenny De las antes Original Amarte no pude amor Quererte tampoco Porque tú tienes tu familia Y yo soy aún solterita Por eso no puedo amarte Búscate contra amarte No me mientas No te niegues Tú tienes tu esposa No quiero más obligaciones Tampoco quiero que me insistas Porque tú tienes tus hijos Yo no quiero ser la otra Yo no quiero estar En lágrimas de tus hijos Tampoco quiero verlos Llorando y sufriendo Yo no quiero estar En lágrimas de tu esposa Tampoco quiero verla Llorando y sufriendo Búscate otra amante Con el respeto que te mereces Yo no quiero ser la otra Búscate Búscate otra amante Bien dicho Luciani Puedes titular Y te haces respetar Porque tienes tu orgullo Y te valoras Como una gran mujer Amarte no pude amor Amarte no pude amor Quererte tampoco Porque tú tienes tu familia Y yo soy aún solterita Por eso no puedo amarte Búscate otra amante No me mientas No te niegues Tú tienes tu esposa No quiero más obligaciones Tampoco quiero que me insistas Porque tú tienes tus hijos Yo no quiero ser la otra Yo no quiero estar En lágrimas de tus hijos Tampoco quiero verlos Llorando y sufriendo Yo no quiero estar En lágrimas de tu esposa Tampoco quiero verla Llorando y sintiendo Búscate otra amante Yo no quiero estar En lágrimas de tus hijos Tampoco quiero verlos Tampoco quiero verlos Llorando y sufriendo Yo no quiero estar En lágrimas de tu esposa Tampoco quiero verla Llorando y sintiendo Búscate otra amante Este es el sentimiento De ángel con angelipa Y con cariño y amor Para ti Sol y mar Hebrey Eso En el cielo Tomás Y Cupertino Lima Y como goza El doctor Walter Chacquiqui Bautista Muévete 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 Llorando y francisco Llorando y francisco Llorando y francisco Sí, señor Epa Lo hacemos para gozar ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Con la cultura del pueblo! ¡Música hervida! ¡Y consigo Lucia Vi! Te entregué mi corazón con mucha sinceridad Te entregué toda mi vida con mucha esperanza Pensando que nuestro amor se iría para siempre Mira cómo me pagaste con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades me mataste de dolor Mira cómo me pagaste con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades me mataste de dolor Es tan corto el amor y tan largo el olvido Trataré de olvidarte llorando y sufriendo Está corto el amor y tan largo el olvido Trataré de olvidarte llorando y sufriendo Te entregué toda mi vida Pensando que nuestro amor sería para siempre Pero no fue así Me traicionaste Traicionero ¡Traicionero! ¡Ángel! ¡Angelito! Y ahora, ¡esto que elegante! ¡Angelito Coyangui, pasambre! Te entregué mi corazón con mucha sinceridad Te entregué toda mi vida con mucha esperanza Pensando que nuestro amor se iría para siempre Mira cómo me pagaste con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades me mataste de dolor Mira cómo me pagaste con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades me mataste de dolor Es tan corto el amor y tan largo el olvido Trataré de olvidarte llorando y sufriendo Es tan corto el amor y tan largo el olvido Trataré de olvidarte llorando y sufriendo A pesar que te sigo amando Solo tengo que decirte una cosa más Adiós, adiós para siempre Es tan corto el amor y tan largo el olvido Trataré de olvidarte llorando y sufriendo Es tan corto el amor y tan largo el olvido Trataré de olvidarte llorando y sufriendo Con cariño para la capital histórica del Perú Estudio ¡Mujer, guay! Rubén, bombas de un caverja ¡Muena! Estudio Kevin López ¡Qué león! Con bastante aprecio Para robar de limpa, quispe Sigue el ritmo, siga el sabor Con los ángeles, desfalcar ¡Luciadín de los Ángeles! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Epa! ¡Lo hacemos para gozar! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Con la cultura del pueblo! ¡Música herida! ¡Y consigo, Luciadín! Te entregué mi corazón con mucha sinceridad Te entregué toda mi vida con mucha esperanza Pensando que nuestro amor se iría para siempre Mira cómo me pagaste con mentiras y traiciones Con engaños y parcedades me mataste de dolor Mira cómo me pagaste con mentiras y traiciones Con engaños y parcedades me mataste de dolor Es tan corto el amor y tan largo el olvido Trataré de olvidarte llorando y sufriendo Es tan corto el amor y tan largo el olvido Es tan corto el amor y tan largo el olvido Trataré de olvidarte llorando y sufriendo Me entregué toda mi vida Pensando que nuestro amor sería para siempre Pero no fue así Me traicionaste ¡Traicionero! ¡Ángel! ¡Angelito! ¡Y ahora! ¡Esto que elegante! ¡Angelito Coyangui Pazambra! ¡Te entregué en mi corazón con mucha sinceridad! ¡Te entregué toda mi vida con mucha esperanza! Pensando que nuestro amor sería para siempre Mira cómo me pagaste con mentiras y traiciones Con engaños y parcedades me mataste de dolor Mira cómo me pagaste con mentiras y con mentiras y traiciones Con mentiras y traiciones con engaños y parcedades me mataste de dolor Es tan corto el amor y tan largo el olvido Trataré de olvidarte llorando y tan largo el olvido Trataré de olvidarte llorando y sufriendo A pesar A pesar Que te sigo amando Solo tengo que decirte Solo tengo que decirte Una cosa más Adiós Adiós para siempre Es tan corto Es tan corto el amor y tan largo el olvido Trataré de olvidarte llorando y sufriendo Es tan corto el amor y tan largo el olvido Trataré de olvidarte llorando y sufriendo Adiós Estoy en el amor y tan largo el olvido Adiós 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 Estudio, Kevin López, que leó Con bastante aprecio, para robarte el limpa, quispe Sigue el ritmo, sigue el sabor Con los ángeles, desfalcar